El gobierno del estado a través de la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero continúa con las acciones de mantenimiento y rehabilitación de la avenida escénica Clemente Mejía con un monto de dos millones de pesos. Estas acciones comprenden la demolición de al menos ocho puntos de rocas de grandes dimensiones que pueden ser un factor de riesgo, así como la limpieza de cunetas y alcantarillas. Estamos en este proceso de demolición de rocas, la rehabilitación integral se va a dar posteriormente. Podemos meter maquinaria y tenemos que cerrar una hora, dos horas, pero no, es algo no todo el día. Pero que circulen con moderación, con precaución y que disminuyan su velocidad, porque si estamos trabajando aquí pues la verdad es muy peligroso, yo he estado aquí y pues la verdad pasa muy, muy, muy fuerte. En este sentido Martín Vega González, director de la SICAEC, indicó que ya no será tolerado que las empresas cableras abran el pavimento de la arteria para la inducción de fibra óptica y se está exigiendo que la misma Comisión Federal de Electricidad sustituya las alcantarillas faltantes o en mal estado que hay en dicha arteria. Hemos llegado a acuerdos, pero no los cumplen. Los permisos los otorga el ayuntamiento, pero esta vía es una vía estatal y nosotros no vamos a permitir ya que sigan rompiendo mientras no reparen lo que hacen. Yo hemos tenido pláticas, reuniones con ellos, pero creo que no acatan las indicaciones y yo le invito, si ustedes pueden ver, hacer una toma, todas las tapas de los registros. Esta es una tapa de CFE que está en muy malas condiciones y que yo le he mandado oficio a la CFE para que vengan y cambien sus tapas, pero hasta la fecha no hemos tenido respuesta. El objetivo es mantener en óptimas condiciones esta vía en aras de que sea menos riesgosa. Por ello también se estarán colocando nuevas señaléticas de límites de velocidad máxima y otras medidas. Cabe mencionar que las obras de fugas de agua que se tenían sobre esta vía ya fueron reparadas en su totalidad por la capa CEG. Bueno, pues ahí están. Estos trabajos continuarán aproximadamente un mes más, pero es para garantizar la seguridad de los automovilistas y de las unidades de transporte público que en esta vía transitan. Jairo Méndez, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz. Jairo Méndez, Imágenes, RTG Noticias.